Estamos hablando de la vivienda, de los problemas para acceder a la vivienda de alquiler. ¿Cómo van las ventas, la compra-venta de vivienda? Bueno, la compra-venta de vivienda también sube esos porcentajes, también sube el precio, no sube tanto como el precio de los alquileres. Vamos a ver cómo está el mapa de España en el último año, ahí lo vemos, un 5% es la media en todo el territorio, pero si nos fijamos, por ejemplo, en comunidades como la Balear o en la Valenciana, es casi el doble, ¿no? Un 10,5% en Baleares, que es la primera. Que coincide también con la subida de los alquileres, en el caso de las que más están demandadas. Exacto, se repiten también, bueno, aquí nos destacamos Madrid, que antes no la teníamos, pero nosotros estamos en una cuarta posición, Roberto, es un 6,7% más el valor de la vivienda. ¿Y cuánto me puede costar una vivienda, una vivienda media? Ya sabemos que hay precios en muchos, ¿no? Venga, vámonos. Sí, que me ves interesado, ¿no? Sí, vámonos a ella, aunque ya te digo que te va a sorprender, porque estamos rondando los 200.000 euros, el precio medio de una vivienda, tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria. Este es el precio que tenemos ahora si queremos acceder. No sé si es mejor alquilar o comprar. Claro, aquí esa es la pregunta que surge, ¿no? Pagar 1.000 euros al mes en un alquiler de media, porque habrá muchos alquileres, o embarcarme en una compra-venta de 200.000 euros, más lo que haya que pagar después. Exacto, hablamos de pedir una hipoteca, tener ese 20% ahorrado para que nos den, porque nos van a dar el valor del 80% de estos 200.000, más pagar también los impuestos. Al final, tienes que tener mucho ahorrado, ¿cómo vamos a tener ahorrado si estamos pagando 900 euros por un alquiler? Sin embargo, se venden, Eva, y aquí es que estamos recibiendo también la ayuda de compradores que vienen de fuera, ¿no? Sí, exacto, hablamos de los extranjeros, por eso los puse por allí, un 33% de las ventas aproximadamente se calcula. Eso es el tercer trimestre del año pasado, 2022, todavía no está el cierre del año hecho, aunque ya se calcula que puede ser más de la mitad de la compra-venta en Canarias es hecha por extranjeros. Un perfil que ha cambiado, ya no son mayores de 60 años, ya son jóvenes con un alto poder adquisitivo, pues que están comprando aquí en Canarias, sobre todo en Baleares, que de hecho Baleares ya ha dicho, a lo mejor tenemos que poner freno a esto y no venderle a los extranjeros. Bueno, y aquí evidentemente ha subido un 33,7% y todavía falta por terminar el año, probablemente sea mayor la cifra, ¿no? Probablemente a lo mejor estemos hasta un 50%. Que falta por terminar el último trimestre, por calcular el último trimestre, el año ya ha terminado, pero no se había calculado todavía. Exacto. Gracias, Eva. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de este asunto con Belén Rodríguez, gerente de Remax el Time. ¿Qué tal? Belén, buenos días. 25. No sé si nos escuchas o si tenemos contacto con Belén. Ahora sí, Eva, ¿nos escuchas? Sí, 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 te escucho. Ah, vale, perfecto. Nosotros ahora a ti también perfectamente. Eva, sube el precio de la vivienda. Cada vez es más difícil encontrar un alquiler asequible. Si no me niegas estas afirmaciones, ¿es por el aumento de la demanda o es que hay menos viviendas en alquiler? Bueno, claramente hay menos viviendas en alquiler. Evidentemente la demanda de alquiler siempre ha existido. Hay un porcentaje de la población que tiene que vivir de alquiler. O bien porque no puede comprar o por voluntad propia también. Evidentemente no hay viviendas. No hay viviendas actualmente en alquiler. Hemos visto que los extranjeros doblan el porcentaje de compras del año pasado. ¿Están compitiendo? ¿Están influyendo el que haya menos alquiler o no tiene nada que ver? Bueno, yo creo que son dos fenómenos paralelos. No necesariamente tienen que influenciarse. El problema del alquiler tampoco es un problema actual. O sea, no es que el precio haya subido ahora y no haya alquiler. El problema del alquiler en Canarias es un problema ya bastante antiguo. No viene de ahora, viene caminando de hace tiempo. Y bueno, pues es un problema en el que siempre hemos tenido. No se genera vivienda social, no se construye. Y bueno, pues pasa eso. Eso también quizás a lo mejor tampoco ha ayudado mucho las medidas impuestas por el gobierno. La limitación del 2% en el 2022 con prórroga en el 2023, pues quizás tampoco ayude mucho. Yo si quieres te pongo un ejemplo claro en nuestra oficina. Un ejemplo muy claro. Nosotros estamos durante el 2022, estuvimos fomentando continuamente a propietarios que tenemos, de clientes que sabemos que tienen las viviendas vacías. Animándolos a aquel cliente. Sí, disculpa. Sí, que los estaban animando a que alquilasen. Hemos hecho un plan estratégico para fomentar que, por favor, que esas viviendas que tienen vacías, que las alquilen. A ver, hemos conseguido, bueno, un porcentaje relativamente bueno para que se alquilen. Pero bueno, evidentemente sí seguimos con este problema. Claro, yo me imagino que ellos, por lo que sea, por las condiciones que dices del gobierno ahora, que no les convienen o porque tienen miedo a que no traten bien su casa, pues ellos se retraen, no alquilan. Pero también es verdad que las condiciones que imponen a veces los propietarios son excesivas. Estamos hablando ahí incluso de cuatro o cinco mensualidades que se piden a veces por adelantado. Sí, sí, efectivamente, efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Claro, es un problema, es un problema que subyace de efectivamente una inseguridad quizás jurídica. Los propietarios básicamente no alquilan porque tienen miedo. Esto es básico, o sea, básico tienen miedo. Entonces, bueno, hay que asesorarlos bien. Siempre insistimos en que, por favor, vayan a agencias inmobiliarias que trabajen con administraciones de alquileres, que son esas agencias las que los vamos a asesorar bien, que están en buenas manos y que seguramente en un 99% tienen asegurado y garantizado ese alquiler, porque tenemos herramientas suficientes para lograr que ellos estén tranquilos. Pero bueno, siempre insistimos en esto. Desgraciadamente a veces la mayoría de los particulares quieren hacer las operaciones ellos mismos, pero por favor siempre insistimos en esto, asesoramiento, siempre asesoramiento inmobiliario, que realmente nosotros estamos para eso. Evidentemente lo que estás comentando, hay una incertidumbre jurídica por lo que tienen miedo. Las fianzas, bueno, claro, pues ante ese panorama de miedo e incertidumbre, pues los propietarios piden todo lo que ellos creen que pueden pedir. Evidentemente hay que tener cuidado que no se pueden pedir tantos meses de fianza. Solo se puede pedir un mes de fianza. No entrar en cláusulas abusivas. Pero bueno, queríamos ver varias perspectivas de esta situación ante una realidad que es el encarecimiento de alquiler o la falta de ellos que estamos viviendo en las islas en estos tiempos. Belén, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Roberto.